De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcanet, llego a puesto voy para Mayarín El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la mamita yo no lo puedo evitar Cuando Juanita y Chan Chan en el mar serían arena Como sacudía el jibre a Chan Chan le daba pena QuienUC en el mar Con cuerpo QuienUC en el bar QuienChi es un choc Me puede ver QuienChi es un choc QuienChi es un choc ¡Gracias! 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 ¡Buenos!!! ¡Señor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!